Hola, yo soy Pachi y yo, Yes, y vamos a hablaros de este libro, El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas. El lápiz del carpintero es una de las novelas de mayor éxito del escritor gallego Manuel Rivas. Manuel Rivas nació en Acoruña en 1957 y desde muy joven empezó a escribir artículos en periódicos. Después empezaría con novelas y libros. El lápiz del carpintero es una novela que cuenta la historia de amor en tiempos de guerra entre los personajes de Marisa Mayo, una hija de una familia de derechas y el médico republicano Daniel de Abarca, preso en la cárcel de Santiago de Compostela. La novela fue publicada en 1998, en gallego, por la editorial Edición Serais, y posteriormente traducida al castellano en Alfaguara. Esta novela fue galardonada con el premio de la crítica de la novela gallega. Ahora, para empezar, vamos a hacer un pequeño análisis de los personajes. El primer personaje que analizaremos es Herbal. Es el caso más claro donde se muestra la perseverancia y las ganas de lograr un objetivo. El suyo es estar con Marisa Mayo. Desde muy pequeño, en el mercado en el que trabajaba, ansiaba que ella fuera a comprarle algunos de sus productos. Herbal inventaba razones para estar a cargo de cada una de las cárceles donde Abarca estaba prisionero, para poder ver a Marisa cuando iba a visitar al doctor. Por este motivo, hizo algún tipo de arreglo para salvar al doctor, porque si él moría, Marisa dejaría de ir a visitarle y él dejaría de verla. El mismo día que cambiaron al doctor para Coruña, Herbal pidió a su jefe un traslado. A pesar de todos los intentos de Herbal para estar cerca de Abarca, y por lo tanto estar cerca de Marisa, se dio cuenta de que no podía estar con ella. Cuando Daniel y Marisa se encuentran en la estación y se abrazan fuertemente, tanto que nadie podía separarlo. Después de tanto insistir, Herbal cede y deja de intentar conseguir a Marisa, pero lo hace para ser considerado con ella y hacerle un favor, con la esperanza de que ella no lo vea solo como un guardia. El segundo personaje es el doctor de Abarca. Daniel de Abarca siempre está a favor del bien para todos, tratando de ayudar y subir el ánimo a todos los presos que le acompañan, exceptuando el momento en el que matan a dos de sus mejores amigos. Da una muestra de valentía y coraje, además de una gran fortaleza. El doctor trata de calmar a los presos que están con él y conseguía crear un poco de esperanza en ellos. El doctor muestra una gran autoridad, por la que es respetado, pero en el buen sentido. El próximo personaje es la ya mencionada Marisa Mayó. Es una mujer luchadora y que hace todo lo posible por estar con su amado, el doctor de Abarca. Acude a todas las cárceles a las que mandan al doctor, tratando de ayudarle, para que algún día pueda volver a estar juntos. A pesar de que Marisa sabía que podían matar al doctor en cualquier día, ella seguía queriendo casarse con él. En un momento de la novela, Marisa dice que estaría dispuesta a morir por Daniel. Ahora iremos con el pintor. Este pintor estaba encarcelado en la cárcel de Santiago Compostela por haber tirado piedras a la casa de un nazi y llevaba un lápiz de carpintero que le había dado un amigo suyo, que era carpintero. Era el socio del tío de Herbal, pero él quería matarlo, y cuando lo vio, no pudo. Por eso lo hizo Herbal. A partir de este momento, Herbal empezó a escuchar voces del pintor en su subconsciente, creadas por su sentimiento de culpabilidad. Y estas voces le ayudaban en varias ocasiones aconsejándolo para hacerlo mejor. Por último, tenemos a Benito Mayo. Es un personaje secundario. Es el abuelo de Marisa. En el capítulo 15, donde hace más presencia, podemos saber que es un apasionado de la poesía. En este capítulo nos cuenta el porqué de esto. También podemos descubrir que es un contrabandista, y nos cuenta la historia de esto. Por último, podemos apreciar que está orgullosa de su nieta. Aparte de que se menciona en la novela, podemos deducir esto por el gran discurso que le brinda a Marisa. Esta novela no es cronológica, ya que empieza en el final y cuenta la historia al principio a través de saltos temporales. Vamos a hacerlo gráficamente. Este sería el principio de la novela y este el final. El primer capítulo nos lo encontramos aquí, al igual que el segundo. Y luego hace un gran salto hasta aquí. Aquí pasa toda la trama y después de toda esta historia llegamos al final. Por esto diremos que tiene una estructura inextremarres. Porque empieza por el final, vuelve al principio y finalmente en el último capítulo, en el 20, vuelve al final. El libro empieza con una entrevista que realiza un periodista llamado Sousa al doctor Dabarca en el primer capítulo. Y en el segundo hay una conversación entre Herbal y María de Vistasao. Podemos imaginar que es hacia los años 60-70. Porque nos dice que el doctor está ya mayor y exiliado en México. Pero no da ninguna fecha concreta. Estos dos capítulos servirán para introducir la historia principal, realizando un flashback en el que se traslada a la época de la guerra civil. Estos capítulos, a pesar de estar al comienzo, ocurren después de la trama principal de esta novela. El último capítulo es el número 20, como ya hemos dicho antes. Este está relacionado con los anteriormente nombrados capítulos 1 y 2, porque pasa en el presente. Nos sirve para dar final a la historia. Aparte, la muerte hace su última aparición frente a Herbal. Él ya no la teme. Está indefenso sin el lápiz. Pero le da igual, porque él sabe que su historia ha terminado. Y ha regalado el lápiz a María, para que siga su recorrido. En la novela hay cambios de narrador constantes. Estos siempre serán de tercera persona omnisciente a una primera persona. Ahora os daremos un ejemplo de la tercera persona que hemos sacado del libro. Desde que el pintor se había marchado y tal como temía, Herbal notaba de nuevo aquella desolación. Incapaz de enfrentarse a su cuñado, dejó la casa de su hermana y pidió autorización para pernotar en la cárcel. Ahora, un ejemplo de la primera persona, que en este caso es Herbal. Yo también conocía bien al doctor Dabarca. Muy bien. Nunca podría sospechar cuánto sabía yo de él. Durante una larga temporada fui su sombra. Seguir sus huellas como un perro de caza. Estos cambios sirven para narrar la historia desde un punto de vista omnisciente. Ergo, el narrador tiene conocimiento de todo. Y en la primera persona, Manuel Rivas utiliza el personaje de Herbal para hacernos sentir más cercanos y dar una mayor importancia a los hechos que quiere remarcar. El desarrollo de esta historia es la guerra civil. Aún así, no es una novela histórica, ni pretende serlo. Es una novela romántica, donde se narra la preciosa aventura de amor entre Daniel y Marisa. Aún así, su trasfondo es la guerra civil. Y nos transmite una visión sobre ella. Fue una época dura. Había republicanos y los de derechas. Estos últimos dominaron con puño de hierro y provocaron miedo durante 40 años. Los republicanos, al contrario, sufrieron por defender sus ideas. Y esto se ve claramente en el libro. Desde el primer momento vemos cómo ha afectado esto a la vida de los protagonistas. Ya que nos los encontramos exiliados en los primeros capítulos. Y esto se refleja sobre todo durante el transcurso de la historia. Por no decir que sería totalmente distinta si nuestro protagonista, el doctor Dabarca, no fuese republicano. Esto alteraría todos los hechos. Porque si Dabarca no estuviese en la cárcel, nada de lo que se cuenta en la novela pasaría. Con esto sabemos lo difícil que podría resultar vivir siendo republicano en épocas de guerra. Para contar la historia que hace el lápiz, vamos a recurrir a citar el primer párrafo del capítulo 5. El pintor había conseguido un lápiz de carpintero. Lo llevaba apoyado en la oreja, como hacen los del oficio, listo para dibujar en cualquier momento. Ese lápiz había pertenecido a Antonio Vidal. Un carpintero que había llamado a la huelga por las 8 horas y que con él escribía notas para el corsario. Y que a su vez se lo había regalado a Pepe Villaverde. Un carpintero de Rivera que tenía un hijo que se llamaba Mariquiña y otra fraternidad. Villaverde era, según sus propias palabras, libertario y humanista. Y empezaba sus discursos obreros hablando de amor. Se vive como comunista si se ama y en proporción a cuánto se ama. Cuando se hizo listero del ferrocarril, Villaverde le regaló el lápiz a su amigo sindicalista y carpintero Marcial Villamor. Y antes de que lo matasen los paseadores que iban de caza a la falcona, Marcial le regaló el lápiz al pintor. Al ver que éste intentaba dibujar en el pórtico de la gloria con un trozo de tejo. En resumen, el lápiz empieza siendo de un carpintero. Y después de pasar por manos de muchos republicanos, llega Erbal. Este es humanizado por el lápiz. Se apodera de su conciencia y lo convierte en un mejor hombre. Y al final del libro, como hemos dicho, Erbal se lo regala a María. Para terminar, os daremos nuestra opinión personal sobre el libro. Dado que son bastante parecidas, haremos una única. El libro ni nos ha gustado ni nos ha dejado de gustar. Me explico. Está bien, pero no nos ha llamado mucho la atención. Es entretenido y no muy largo. Por lo que una vez que coges el hilo de la historia es fácil de leer. Al principio las conversaciones cuestan un poco más. Porque las palabras de los personajes están escritas tal cual las dicen. Pero no es difícil acostumbrarse a esto. Si lo leéis, creemos que os gustará. No muchísimo, pero es entretenido y os puede gustar.